Hola Un placer conocerle señor amor No tengo más que ofrecerle pero yo Le doy mi corazón, mi corazón No está de más El tener que decirle por favor Que recuerde que tengo un mal sabor De la mujer que amé y se marchó Recuerde yo no lo llamé Usted llegó sabiendo que yo estaba solo Buscando sanarme de todo Y cuando por fin ya la logre olvidar Usted vuelve y no lo llame Usted llegó sabiendo que yo estaba solo Buscando sanarme de todo Y cuando por fin ya la logre olvidar Usted vuelve a mi vida No amaré y juro en vano También juro olvidarla y lo olvidé Y ahora que ya tengo sano El corazón tú vuelves y me enamoré Pegándolo, sintiéndolo Usted llegó y cambió todo el plan así Recuerde yo no lo llamé Recuerde yo no lo llamé Usted llegó sabiendo que yo estaba solo Buscando sanarme de todo Y cuando por fin ya la logre olvidar Usted vuelve a mi vida Usted vuelve y no lo llame Usted vuelve y no lo llame Usted vuelve y no lo llame Usted llegó sabiendo que yo estaba solo Buscando sanarme de todo Y cuando por fin ya la logre olvidar Usted vuelve y no lo llame Usted vuelve y no lo llame Usted vuelve a mi vida Enamorarse, amor, de qué vale Entregarse y amar de nuevo De qué me vale Tú lo sabes, yo di todo, todo, todo amor Tú lo sabes, yo di todo, todo, todo amor Enamorarse, amor, de qué vale Entregarse y amar de nuevo De qué me vale Tú lo sabes, yo di todo, todo, todo amor Tú lo sabes, yo di todo, todo, todo amor Y hoy te vuelvo a encontrar Recuerde yo no lo llamé Usted llegó sabiendo que yo estaba solo Buscando sanarme de todo Y cuando por fin ya la logre olvidar Usted vuelve y no lo llame Usted llegó sabiendo que yo estaba solo Buscando sanarme de todo Y cuando por fin ya la logre olvidar Usted vuelve a mi vida Can't why Un toad The gold pen Wise Mystico Dímelo, banda No, 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 no